¡SONIC ECLIPSE ONLINE! ¡SUSCRIBIRSE 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 ONLINE! ¡ Ahí está amigos, ahorita vamos a ir a ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedes volar Sonic? ¡No! ¿Cómo no puedes Volar si eres Super Sonic? Ya no recuerdo Cómo volar amigos Ya no recuerdo cómo volar, no sé si era Con la F, o con la B O con la C, o con la No sé qué, no amigos No se puede, no se puede Voy a intentar una vez más corriendo Por aquí, a ver, vamos a ver Si nos lo podemos pasar y vamos a ir a la otra isla Después de que nos pasemos a este escenario Vamos a ir ahí a esa isla A ver, no, 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 no ¡Uy! Contrólate Sonic, contrólate Contrólate Sonic, contrólate Que nos vamos a ir volando No voy a llegar No voy a llegar No, no llegué, no llegué, no llegué Porque no hice las pindas Lo suficientemente cargado A ver Ahí está, ahí está, con eso llego ¡No! Amigos, eso estuvo muy cerca Vamos a ver qué hay de nuevo Por aquí Ahí está Esa Super Sonic Se drenan por todo No sé No lo sé, pero ¡Wiii! Vamos a toda velocidad Por el agua Cuidado acá Cuidado acá Hace mucho que no tenemos Carreras de suscriptores Por aquí, amigos ¿Eh? Hace mucho que no ¿Qué es eso? ¡Eso es nuevo, amigos! ¡Eso es nuevo! ¡Todo eso es nuevo! A ver Cuidadito, cuidadito, cuidadito ¡Vámonos por aquí! Vamos a ver Yo quiero ir a esos tubos A esos rieles ¿Cómo accedo a esos rieles, amigos? Esto se ve muy loco, ¿eh? Esto se ve súper loco ¿Cómo accedo a esos rieles? ¡Quiero ir a esos rieles! A ver, no por allá ¡Ay! Esto no era lo que quería Pero está increíble eso Que está allá abajo A ver ¡Hombre! ¿Cómo voy a... ¿Cómo accedo allá? O por allá, por allá, por allá Eso es Por allá, por allá, por allá Por acá, por acá, por acá Podemos ir por ahí Y no Podemos ir por acá Venga, por aquí Rápido ¿Qué es esto? ¿A dónde me lleva esto? ¡Wow! 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 Amigos, está bien épico esto, ¿eh? Está bien re épico esto Amigos, ¿qué más? ¿Cómo llegamos allá? ¿Cómo llegamos allá? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo llegamos a ese lado? ¡Ah! ¿Cómo llegamos a ese lado? ¡No lo sé! Pero vamos a ir por el otro personaje ya Amigos, vamos a ver a Drip Shadow Vamos a ver a Drip Shadow ¡Oh! A ver aquí en el solecito, amigos ¡Wow! ¡S-E-O Drip, amigos! Está bien bonito el Shadow, ¿eh? Precioso que se ve A ver Vamos a ver sus animaciones de patinaje ¡Wii! Yo quería subir por ahí, pero ok ¡Ay, no! ¡Me atoro, me 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 atoro, no, no, no! Me estoy atorado, amigos Estoy súper atascado Necesito respawnear Eso es, ya está Y ¡Vámonos! Quiero volver a esa zona de... ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Amigos, está tan Tanope Que salgo volando Ok, ¿saben qué? Vamos a ir a la isla, amigos A la isla perdida ¡Wiii! ¿Y eso de dónde lleva? ¡Aaah! ¡Quiero ver todo! ¡Quiero ver todo, amigos! ¡Quiero ver todo! A ver ¡Ah, por aquí! ¡Por aquí! ¡Oh, amigos! Es que salimos volando un chorro ¡Muchísimo! A ver ¡Ah, por allá! ¡Eso es! Vamos por aquí No creo que tengamos la suficiente velocidad No creo que tengamos la suficiente velocidad ¡Oh! ¡Oh! No era lo que quería Pero bueno Vamos ahora sí, amigos A la isla A la playita ¿Ok? Siempre vamos a esa playa Siempre íbamos a esa playa Así que vamos a ir por ahí ¡Uah! ¡Uh! 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 Casi me caigo, amigos Casi me caigo ¡Vámonos! A toda velocidad Tenemos que presionarle a la E A fondo Y ¡POW! Se nos quitó el espindas Y ¡POW! ¡Vámonos! ¡Listos! Amigos Hemos llegado A la isla Pero no sé cómo acceder a todos los rieles A ver Aquí hay uno Muy raro ¿Cómo rayos voy a acceder a ese? ¡Oh! Ok Ok Este me gusta Amigos, miren ¡Wow! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Woo! ¿A dónde me lleva? ¡Al fin del mundo! ¡Wii! No me ha llevado al fin del mundo Y ahora cómo accedo a esos ¿Cómo? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey, no! Amigos Les he fallado Les he fallado Quería hacerlo todo épicamente Y no he podido A ver Acabo de llegar Ok A ver Tengo una idea ¡Woohoo! Ok Esto es algo Esto es algo peligroso Amigos ¡Wow! Esto es algo peligroso Amigos Pero bueno Quiero llegar a este riel Que está aquí Amigos Quiero llegar Bienvenido La cabeza de Sonic ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Ok Vamos a agarrar Todo lo que se pueda Ahí está Eso es Eso es No veo No veo No veo No veo No veo No lo logramos Amigos Bueno Vamos a ver a Drip Knuckles Amigos Drip Knuckles ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Drip Knuckles? Una palchita Y Ahí estamos Drip Knuckles Amigos Se los dije Que tengo todos los beneficios Drip Knuckles Está Súper genial Amigos Súper genial Es Knuckles Knuckles Con Eh Su pelaje oscuro Y todo De color negro A ver el Spin Dust El Spin Dust Tiene un color muy extraño ¿Eh? Como un café claro O no sé Pero parece que es igual De rápido Que los otros dos Drip ¿Eh? Drip Corre Knuckles Corre Pero puedes volar Porque Knuckles Que no vuela No es un Knuckles Uy Esto no es volar Simplemente estoy cayendo Con estilo A ver Wow Vámonos A ver si podemos Eh No Quería ver si podíamos Completar el curso Con esto Amigos Pero no Pero no No Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado El video De ser así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya mi canal Comentando Dejando su like Y compartiendo Todos mis videos Que están apareciendo En pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau